Compañeros, ahora tenemos una sequía increíble en Uruguay. No hay agua. El agua de la ciudad es salada. No puede beberlo. Es demasiado mal. Hay una cola de tres hasta cinco horas en la frontera de Uruguay con Argentina porque mucha gente se va a Argentina para hacer mercados, comprar cosas. Hay gente que compra hasta cinco meses de una vez en un supermercado mayorista en Argentina. La mercancía en Argentina es hasta tres veces más barato que en Uruguay. Ahora aquí, el precio de la comida, de la carne, queso subió en Uruguay el alquiler que mucha gente no puede pagarlo. Así que tenemos hacer una cola de tres horas para llegar a Argentina para llenar el combustible, comprar la mercancía.